Italia inicia su reapertura gradual con el regreso de actividades como la hostelería, el cine y el teatro. Aunque tras largos meses de restricciones y cierres, no todos estos sectores pueden afrontar su vuelta de la misma manera. Bares y restaurantes preparan sus mesas para recibir la desescalada, pero únicamente en las terrazas al aire libre, algo que profesionales como el dueño de la cafetería Portofino agradecen aunque consideran que muchos otros compañeros se quedan fuera. Claramente penaliza a quien no tiene espacio fuera. Nosotros no tenemos una gran terraza, pero somos afortunados. Mientras tanto, el mundo de la cultura vive la vuelta con más dificultades después de más de un año prácticamente inactivo. Solamente alrededor del 10% de las salas italianas, unas 120 de 1.200, reabren a partir de esta semana. Cines como el romano Caravaggio llenarán solamente 60 de sus 160 butacas para poder cumplir con la ocupación máxima del 50% con no más de 500 asistentes.